Muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal del peligro. Nos estamos haciendo ya todos mayores, nos estamos envejeciendo, se me cae el pelo, me salen canas y el blanquito se hace mayor. Ya 6 años y medio y 100.000 kilómetros. Así que en este vídeo lo que quiero tratar es mi punto de vista después de 6 años y medio con este vehículo, tanto con el modelo Kia Sportage como cuáles han sido mis sensaciones con la marca, donde veremos consumos, donde veremos fallos que se han producido durante todos estos años, donde veremos el feedback que yo he recibido en ambos aspectos, marca y modelo. Así que vamos a ver algunos casos. Hablemos de la garantía. La garantía a la mejor es intentar que no ocurra nada, que no haya que usarla, porque si la usamos siempre, siempre vamos a tener problemas tanto con la marca como el concesionario y vamos a tener que discutir con todos. Eso ya depende de a qué concesionario vayas y cuánto te quieran ayudar. Yo la he usado dos veces. Una, por la puerta trasera, el eje que sujeta la puerta trasera se dobló, no tuve ningún tipo de problemas y me cambiaron totalmente el sistema sin ningún tipo de problemas. Así que cuando está claro, tienen claro que es un error del propio coche, ellos te lo suelen arreglar. El problema lo tenemos cuando hablamos de piezas de desgaste. Ya pueden ser desgaste prematuro o desgaste involuntario. ¿Vale? Involuntario me refiero que puedes desgastarlo por un uso no correcto de esa pieza. A mí me pasó con el volante. El volante de cuero era una maldita mierda, se desgastó súper rápido y achacaron de que era a un desgaste prematuro, pero que dependía de con qué producto lo habíamos limpiado, el sudor de las manos, los callos... Y es cierto, es cierto. Luego a partir de ahí hubo modelos que ya salieron con un nuevo volante con un cuero mejor y se sanaron ese problema. Pero yo, por ejemplo, el mío con los anillos, con las uñas, lo arañaba con muchísima facilidad. Así que bueno, esos problemas los vais a tener siempre con todas las garantías y con todos los modelos. Averías mecánicas. No he sufrido ninguna avería mecánica en 100.000 kilómetros. Ningún problema con el motor, ningún problema con el sistema eléctrico, ningún problema con los elevalunas, con las luces... Absolutamente 100.000 kilómetros, seis años y medio, cero problemas de mecánica y de electrónica del vehículo. En ese caso, la verdad es que la fiabilidad que mi modelo ha tenido o mi coche ha tenido, porque recordar que puede salir alguna unidad con algún tipo de defecto directamente de fábrica, como en todos los modelos, todas las marcas, todos los fabricantes, puede salir alguna serie de unidades defectuosas. En este caso la unidad que yo he tenido ha sido perfecta y no he tenido ningún problema. Cero problemas de motor, cero problemas electrónicos, cero problemas de mecánica en seis años y medio y 100.000 kilómetros. Y recordad, es un coche que duerme en la calle. Hablemos de la pintura, corrosión, problemas en la carrocería. Ningún problema en la carrocería. No he tenido ningún problema durante el tiempo que ha estado con la pintura original de fábrica. Este coche ha sido repintado una única vez, por partes al seguro, por los pequeños arañazos que ha recibido de piedras que ha tenido durante estos seis años en la chapa, las chinitas de las que vas recibiendo de muchos vehículos que vas teniendo por delante, incluso el famoso gracioso que va con la llavecita y araña un poquito la puerta o me dejó la marca. Este coche ha sido repintado, ya digo, en la propia guía y durante el tiempo que ha estado con la pintura original cero problemas. Y ahora que estoy con el coche repintado hace ya aproximadamente, yo creo que llega el año, año que lleva repintado, y no he tenido ningún problema de corrosión, ningún problema con la pintura. Así que, tema de pintura, perfecto. Yo sigo utilizando los neumáticos de serie. Utilizo la marca que me venía de fábrica, que es Hanku 225, si no me equivoco, creo que eran 225, 60, 17. Es la medida, 225, 60, 17. Me han funcionado muy bien. Los mantengo porque consigo llegar a los 60.000 kilómetros con un juego completo de neumáticos. Así que, como he visto, que a mí me interesa llegar a los 60.000 kilómetros. Y este modelo de fabricante lo hace, yo lo sigo manteniendo. Cada 60.000 kilómetros cambio los neumáticos. Esto depende de muchos factores. Depende cómo conduzcas, depende si tienes una 17, si tienes una 19, depende de muchos factores. Puedes aprovechar más o aprovechar menos los neumáticos. Hablemos de las revisiones. Mi coche, con 100.000 kilómetros, ha pasado todas las revisiones en la casa oficial de Kia. Ha hecho las revisiones que son obligatorias por la marca, que son, en este caso, un modelo GDI 1600, gasolina, cada 30.000 kilómetros. ¿Caras? ¿Las revisiones son caras? Sí, son caras. Yo creo que cualquier revisión en cualquier casa oficial de sus modelos van a ser siempre caras. A partir de ahora, lógicamente, ya tiene seis años y medio, a puntito de acabar la garantía. No tienes que estar obligado ya a llevar, lógicamente, las revisiones a la casa. Así que empezará, como el resto de los vehículos, a pasar las revisiones en talleres de barrio. ¿Qué decir de las revisiones? Pues bueno, pues nada, que depende. Con el taller que deis encontraréis mejores precios, encontraréis mejor trato. Así que al final son todo franquicias. Todo trata de que deis con la gente adecuada. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuáles son las cosas que le he puesto yo al coche y que la verdad son las que a mí, personalmente, más he usado y más me ha interesado como comprador? Dos. Primero, cambio aquí las luces halógenas por LED. Fundamental recordar ahora el tema de si son legales, no son legales, si se puede, tienen que estar homologadas. Pero el cambio de halógenas a LED es una maravilla. Vamos, 100% lo recomiendo. Y el primer cambio que le hice a este vehículo, y del cual estoy súper contento, porque no me he vuelto a dejar las ventanillas abiertas, es instalar el módulo de cierre automático de todas las ventanillas. Eso ha sido lo mejorcito, sobre todo si tienes niños, que suele pasar que se dejen las ventanillas abiertas, te quitarás de esos sustos no deseados con ese módulo instalado. Eso lo podréis ver en mi canal, donde se ven los módulos y se ve la instalación. Que se me olvidaba sobre las cosas que me han gustado muchísimo ponerle también al vehículo, ha sido tintarle las lunas. Dios, qué gozada. Y oscuras. Ya vienen tintadas con un poquito de champán, lo llaman, con una luna con tiente de champán, que es muy flojito. Y siempre la gente preguntaba que al tener ya tintada las lunas, qué porcentaje de tintado le tenían que poner. Yo le he puesto lo más oscuro, creo que si no me equivoco era el 80% más el tintado que ya lleva de por sí el propio cristal. Y no me arrepiento de nada, no me arrepiento de haberle puesto menos, todo lo contrario, incluso le pondría más aún todavía. Así que el tintado de las lunas es todo otro acierto para este vehículo. Los niños atrás sufren y mucho. Hablemos de consumo. 132 caballos, 1.6 gasolina atmosférico. Este coche a 120 por carretera consume entre 6,5 y 7,5 litros a los 100. Es un coche pesado. Es un coche que no tiene una aerodinámica muy pronunciada, con lo cual le cuesta, sufre. Con el viento, 7,5, 7 litros a 120, 110 va bastante bien. Yo donde consigo bajar muchísimo es en interurbano. Una mezcla de urbano y autovías en la zona de Madrid. M30, M40, M45, que es por donde casi siempre me muevo. Y luego por la zona de los pueblos consigo bajar el consumo a 6, 6 y pico, 7 más o menos. Es lo que me consigue en interurbano entre 6 y 7. En autopistas, 6,5, 7,5 y si superas ya la velocidad recomendada por la vía de 120 empiezas a ir a 140 con aire acondicionado puesto a 150, esto ya se va a los 8, 8,5 como mínimo. Sistemas de conducción que vienen integrados dentro de estos modelos. La mantenimiento carril, ayuda a la frenada, ayuda en las pendientes, una maravilla. Todos los sistemas que tienen han funcionado a la perfección, ningún problema. Te hace los viajes muy cómodos, super seguro, mantenimiento en carril, la velocidad de crucero. Otra maravilla que yo venía de un coche que no tenía velocidad de crucero y eso de poder poner la velocidad y directamente. Ahora hay nuevas, las nuevas versiones, hay velocidad atractiva, hay muchísimas más cosas que podéis aprovechar. Todos aquellos que tenéis con los nuevos modelos que tienen muchísima más ayuda a la conducción. Así que con lo que tiene este y con lo que he podido aprovechar durante los 6 años y medio, este coche se empezará o ya se está vendiendo muchísimo de segunda mano a verdad con unos precios bastante asequibles, ya que el nuevo está totalmente disparado porque le han metido una pila. Así que espero que esto a todos aquellos que se vayan a comprar un modelo de segunda mano, les ayude a tomar una decisión. Pues poco más puedo decir ya después de 6 años y medio con este vehículo y los 100.000 kilómetros. Así que a rasgos generales estoy contento. No me ha dado ningún problema, no he tenido gastos extras por ningún lado. Así que ¿confiaría otra vez en un Kia? Pues por supuestamente que sí. No quiere decir que tuviera una experiencia muy mala al tener una unidad que me dé mucho dolor de cabeza. Sí hemos tenido en el grupo personal que le ha salido una unidad tremendamente mala y ha tenido hasta juicios con la marca y con el concesionario para poder salvar el problema. Así que decisión, revisiones caras, calidad-precio estupenda, trato con la marca, yo personalmente no hablo en nombre de otras personas, espléndida. Así que espero que este vídeo os haya ayudado. Espero que si os vais a comprar este modelo de segunda mano o el nuevo, si cabe, os haya podido ayudar para algo. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.